Amigos, una noticia estremecedora para los olimpistas se acaba de confirmar y es que se creía que Michael Chirinos sería la única incorporación de los leones para el próximo torneo sin embargo, este ha tomado otro destino y sería con uno de los más grandes rivales en Centroamérica que ha tenido el Olimpia El futuro de Michael Chirinos acaba de confirmar cuando todos creíamos que volvería a Olimpia pues estuvo en el inicio de esta pretemporada entrenando con ellos pero todo ha tomado un giro inesperado y ya se ha confirmado el nuevo equipo que tendría el volante Catracho si es que Chirinos estaría siguiendo los pasos de su ex compañero Alex López y se estaría marchando al fútbol de Costa Rica tras no poder encontrar un espacio en la MLS por lo que estaría fichando por el Zapriza, vigente campeón de su país Los Morados son una de las entidades con más prestigio en el fútbol centroamericano y compite contra Olimpia por ser el más laureado de la región Los Ticos cuentan con un recorrido más amplio y tienen más títulos que los Alvos y son considerados como los más grandes de esta zona En ese sentido según informó Diario 10 y el periodista Tico Kevin Jiménez el hondureño llegó a un acuerdo verbal y en las próximas horas se estará viajando a Costa Rica para realizar las pruebas médicas y luego ser presentado por el club Con 28 años el volante Catracho tendrá su cuarta aventura por el fútbol extranjero primero lo hizo con los Lobos WAP en México de ahí pasó al Vancouver Whitecaps de la MLS y su última aventura fue con el Volos NFC de la Superliga de Grecia Chirinos también fue el MVP de la última edición de la Liga CONCACAF la cual ganó con Olimpia precisamente al equipo Tico la Liga Deportiva Lajuelense el rival más grande de esa prisa y bueno para toda nuestra comunidad TIC en el canal Chirinos es un futbolista que les va a aportar de gran manera es un extremo con muchísima versatilidad tiene mucho gol y tiene una muy buena visión es muy completo y pese a que las lesiones lo afectaron en los últimos años ha podido recuperar ese alto nivel el cual le permitió salir a Europa tras ser figura con los Alvos muy buen fichaje del monstruo morado y bueno amigos opinen que les parece este traspaso de Chirinos al fútbol de Costa Rica con Zapriza déjenmelo saber en la caja de comentarios suscríbanse al canal y nos vemos en un próximo vídeo ¡Gracias por ver el video! 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 Gracias por ver el video.